Muy buenos días amigas y amigos del diario de Ciudad Victoria nos encontramos transmitiendo para usted desde Ciudad Victoria capital del estado de Tamaulipas estamos en el estadio Marte R Gómez de la unidad deportiva Adolfo Ruiz Cortines está la sede del Correcaminos del club de fútbol Correcaminos bueno pues decirle que después de permanecer cerrado durante un lapso de cinco meses consecuencia de la pandemia del covid diecinueve cerrado desde el catorce de marzo el estadio Marte R Gómez este día este jueves tres de septiembre vuelve a abrir sus puertas lo mismo ocurre con algunos espacios solamente algunos espacios de la unidad deportiva Adolfo Ruiz Cortines en estos momentos bueno pues se llevan a cabo trabajos de rehabilitación reparación del césped en lo que es el estadio Marte R Gómez en lo que es la cancha en este momento no hay presencia de deportistas se están llevando a cabo trabajos de sanitización en todo el estadio lo que son áreas administrativas los sanitarios oficinas y este vestidores también se están sanitizando todos estos espacios del estadio Marte R Gómez hay una reglamentación claro que sí en la reapertura del estadio Marte R Gómez le comento que pues hay un filtro al llegar al acceso principal del estadio hay un filtro pues desde luego para la toma de temperatura el uso del tapete sanitizante también es pues hay que aplicarse gel antibacterial hay una persona en el filtro en el acceso principal del estadio Marte R Gómez y también pues el uso de cubrebocas al llegar al llegar al estadio Marte R Gómez hay ciertos lineamientos también en cuanto al uso de la pista hay un aforo cupo máximo permitido de 60 personas se va a permitir solamente el acceso a 60 personas a la pista con una distancia entre personas de 5 metros están prohibidos los grupos pues acordará usted que pues en grupos algunos deportistas por formar parte de diversas asociaciones de corredores pues participan o se ejercitan en grupos también en lo que es la orilla de la pista de Tartán también veíamos grupos pues ejercitándose en diferentes disciplinas deportivas pues ya no va a haber grupos están prohibidos los grupos en la unidad deportiva Adolfo Ruiz Cortines en el estadio Marte R Gómez hay que guardar una distancia de 5 metros y le decía un aforo máximo de 60 personas en la pista del estadio Marte R Gómez le decía pues están llevando a cabo trabajos de sanitización los vestidores en el área administrativa los sanitarios el campo también lo que es la cancha también se llevaron a cabo trabajos de sanitización y pues le comento que para aquellos deportistas que acostumbran jugar básquetbol voleibol el fútbol en la canchita Enrique Borja aún aún no se definen cuando regresan esas actividades están precisamente en ese proceso de checar cuando regresan de manera formal por lo pronto pues esto ya representa un avance avanzar esta ciudad capital a la fase 2 pues ya se reapertura la actividad deportiva en el estadio Marte R Gómez para todas aquellas personas que acostumbran pues venir a ejercitarse a caminar trotar correr y con estos lineamientos en donde le digo pues hay un aforo cupo máximo de 60 personas con una distancia de 5 metros no grupos desde luego hay un filtro el COVID al llegar al estadio la toma de temperatura lo que usted ya sabe desde hace meses la toma de temperatura la aplicación de gel verificar el uso de cubrebocas pasar por el tapete sanitizante también le comento el horario le recuerdo el horario pues ya lo sabe si usted acostumbra venir a correr a este lugar de 6 de 6 de la mañana de 6 a 10 de la mañana y por la tarde de 4 va a ser el horario de 4 a 8 por la tarde también le comento bueno pues después de recordarle que este estadio permaneció cerrado desde el 14 de marzo pues ya prácticamente cinco meses permaneció cerrado y ahora pues ya se reabre a los deportistas el estadio Marte R Gómez cumpliendo desde luego con las disposiciones sanitarias se la recuerdo máximo de 60 personas en la pista hay que estar a una distancia de 5 metros no hay pues permitido la autorización a grupos hay que ejercitarse en lo individual desde luego pues al llegar al estadio hay que pasar por el filtro COVID el uso del tapete sanitizante la aplicación de gel antibacterial la toma de temperatura el uso de cubrebocas al llegar al estadio ya al ingresar a la pista pues ya hay que ejercitarse le comento también que en cuanto hacia el gimnasio de box al menos esta semana no se no se abrirán y pues respecto a la prohibición a los grupos pues hemos visto grupos de deportistas de los acostumbrados como la chana guerrero que por allá anduvo o andado entrenando por el parque de tamatán también en las restricciones o en las situaciones de otras áreas que aún no reinician actividades le comento el gimnasio Manuel Raga aún permanece cerrado aún permanece cerrado sin embargo pues ya esto representa un avance la reapertura de el estadio Marte R Gómez para pues aquellos que acostumbran ejercitarse bien sea por la mañana el horario el horario ahora del estadio Marte R Gómez será de seis de la mañana de seis a diez de la mañana y por la tarde de cuatro a ocho esto es lo que nos comenta el personal que se encuentra en estos momentos están llevándose a cabo trabajos de sanitización estuvieron hace unos instantes en lo que es el campo la cancha del estadio Marte R Gómez su servidor y amigo francisco medina agradece usted el haber formado parte de esta transmisión lo invitamos a compartir estas imágenes a suscribirse a nuestras transmisiones en vivo y a regalarnos un like que tenga que tenga usted un excelente jueves a poco no se le antoja venir a correr vengase ya está abierto ya está abierto después de cinco meses cerrado después de que el catorce de marzo cerrara sus puertas este jueves tres de septiembre de nueva cuenta el estadio Marte R Gómez vuelve a abrir vuelve a abrir sus puertas lo mismo ocurre con algunos espacios de la unidad deportiva Adolfo Ruiz Cortines que tenga usted excelente día